Una fruta muy peligrosa Uno si la comerías porque quieres morir Un poco de todo Si comas estos cuando están cerrados Es realmente muy, muy peligroso Y te puedo matar Eeeh... Eder Abel Re Hola Juan Hola Dinero Necesidad menos 20, eh No tengo nada que hacer Busca Ahorita no, ahorita no Muchas gracias Fer por los bits Dueño del canal Weird Explorer Fue a Jamaica a probar esta extraña fruta llamada Aki Que si no la comes de la manera adecuada Te puede matar con su veneno Que si no la comes Aki No es cierto La cascara y las semillas son venenosas Aunque la pulpa se puede comer solo cuando está madura Necesidad menos 53 de comer la fruta, eh Si ya tiene dos cosas venenosas No veo cual es la puta necesidad de comerse esto En verdad Necesidad menos 1000 Un luxo gratis por el dólar con 50 centavos, amigo Dice Toma mi dólar random del día Gracias, amigo Si sigue verde, también es venenosa ¿Lo encuentras en tu mano? Sí Hay 10.000 veces menos toxicidad en la fruta ruta que la fruta no ruta Y el sabor es como almendras y avocados En realidad huele como tangerina Así suena cuando echas un pedazo de hielo a un hoyo profundo de hielo Ah, la virga Sonó como bala, ¿vieron? Alex Suárez, gracias por los 20 bits Dice Código del Juaniquilador en la tienda del Fortnite Y ellas les hará caso, se los digo por experiencia Ya escucharon ¿Sabían que yo mucho tiempo entrené tenis? Siento que tal vez Mi... A ver Me gustaba el tenis Lo que odiaba del tenis Era los torneos Porque yo era bueno Pero no era muy bueno ¿Sí? Mis papás siempre me dieron mucha libertad en todo Mis papás Si yo quería estudiar una cosa Ellos me decían Estudia eso Si yo quería, no sé Aprender una cosa Me decían aprende eso Tal vez lo único que yo sí sentí El típico caso de que tu papá es ingeniero Y quiere que tú seas ingeniero Tal vez la única vez que sí lo sentí Sí fue con mi papá Que él le gustaba mucho el tenis Y jugaba tenis con mi hermano mayor Y él de cierta manera Así como que me dijo Tú Te va a encantar el tenis Pero En verdad Me zurraba Me cagaba ir a los torneos Nunca gané ningún partido En ningún torneo E iba a 57 torneos al día Bueno, al día no Tal vez al año Pero en verdad Era torneo tras torneo Tras torneo Nunca ganaba nada Nunca ganaba nada Y me sentía muy mal Porque era como No mames Ni siquiera pasé a la siguiente ronda Una vez Estuve cerca de 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 ¿Cómo se llama? De ganar un partido Que Si lo hubiera ganado Igual no hubiera pasado La siguiente ronda Pero estuve cerca Carlos Vasquez Las por los 50 bits Igual el tenis está chido Me gustaría algún día Volver a jugarlo Es muy perro Es un deporte muy perro Cuando no vas obligado Obrigado Cuando no vas obligado Está perro El canal de Coltography Decidió convertir su techo En una lámpara gigante Y así es como lo logró Yo solo grabé Cada roll de Estrips blanco Que me cobré Y empecé a tapar A la cilina Estoy realmente impresionado De cómo responsable Estas botones de toque Hace un chingo de calor Allá dentro Es instantáneo Y es justo Es bonito Que puedes customizar La luz Para, ya sabes Actividades regulares Actividades de día a día Ah, puede prender solamente Eso está chido Es muy verga Ah, la verga Sí se ve desde la calle Vamos a quemar una gorra Pero por qué No sé Ok No mames Se prende en fuego Así se ve chido Pashae sube videos Convirtiendo todo tipo De objetos En aparatos de sonido Y en este video Fue el turno De una guitarra Pero de por sí No es ya un aparato De sonido De una guitarra Ah Hola, virga Ok, ya entendí Fácil es la guitarra Más me vale verga Del mundo Te imaginas Que pones un puto dub set Y la haces Como si la estuvieras Tocando así de Que chido como vibrar Este sorprendente video Se llama Evolution O evolución En español Parece un video musical De Billie Eilish Hay demasiado Neón y cosas raras Convirtiendo Que shark ¡Gracias!